Para quererlo mandar a la droga, pero no lo van a lograr, no lo van a lograr porque nosotros aquí somos militares y somos militares que los hemos rifado en la montaña, ellos están equivocados, aquí hay gente mala también, aquí hay gente que, por eso le llaman, es combatiente, aquí cargo, no te vayan a arrepentir, que no se vayan a arrepentir, si tenemos por eso. ¿Vinieron los antimotines en estos momentos aquí? ¿Vinieron a incitar a...? Correctamente, vinieron a incitarlos, porque el comisario se acercó ahí y dijo que si no, que hasta las diez y media estaba todo, pero nosotros tenemos creciendores de los de la... Ustedes en el momento estaban en diálogo con el PDH y algún mando de la PNC, pero... Los que están rompiendo el diálogo son ellos, porque están provocándolos con los antimotines, entonces no es posible de que ellos, siendo también trabajadores del Estado, estén en contra de nosotros, ellos también tienen un sueldo por parte de toda esta gente que paga impuestos, eso que quede muy claro, que quede muy claro, y salen muy equivocados, porque aquí está gente que hasta aquí está difícil de morirse. Nosotros matamos gente en aquel tiempo en la montaña y estamos dispuestos a matar a quien se los pone frente aquí, señores. Aquí también... Ah, como sufrimos en aquel tiempo, yo estoy dispuesto a la cara de la mierda que se los pone frente. Eso no es en cuenta. Así como lo oye. Es en cuenta, yo tengo sesenta y tres años, tengo sesenta y tres años, yo tengo platino en mi cabeza, de una explosión de granadas, paliado en mi canilla, para que esto sí... Sí, buenos días, buenas tardes ya casi. Sí, fíjense que lamentablemente estábamos ahí platicando con el comisario de la PNC y algunas personas que están aquí en el movimiento y estábamos compartiendo información que teníamos, que aparentemente ahorita a las doce de la mañana se iba a recibir una comisión de parte de ellos para establecer una mesa de diálogo en el Congreso. Nos tomó por sorpresa esta situación, ¿verdad? De repente era el movimiento aquí de los agentes formándose y eso pues alteró los ánimos ahí y fue lo que desencadenó esta situación que hay que decirlo, gracias a Dios, no pasó la mayor cosa, ¿verdad? Pero sí, es lamentable que no se les esté atendiendo, ¿verdad? Se les dice una hora, nos habían dicho inicialmente una hora, ahora finalmente nos dicen que a las doce de la mañana ya se les recibió en el Congreso. Entonces ellos están a la espera de la información que les vayan a trasladar, ¿verdad? Sobre los acuerdos que se riven allá en esta mesa de diálogo en el Congreso. Tenemos conocimiento que los antimotines llegaron y automáticamente reaccionó los manifestantes y quitaron una bomba lagrimógena, es decir, que los antimotines sí venían dispuestos a actuar. Bueno, por la situación como se dio, no tengo yo mayor información, no me consta, no puedo referirme a ese hecho. Sin embargo, ya se nos han acercado para comentar que se dio esta situación. Incluso creo que algunos de ustedes fueron testigos de eso, según lo que nos han comentado también. No hemos logrado establecer esa información, ahorita vamos a ver qué tan cierto es eso que lanzaron una bomba lagrimógena. Inclusive la bomba lagrimógena, ellos la tienen, inclusive ya iba a ser activada para que la bomba, pues... Bueno, lamentable como les digo, porque estábamos con las autoridades de la PNC platicando con ellos cuando se ve este suceso. Bueno, podríamos decir que atentaron contra ustedes también por estar en un diálogo. No me atrevo a decir con esas palabras, Gerson, porque no fue un ataque directo. Creo que fue más la molestia de los señores manifestantes, al ver que los antimotines se empezaron a formar acá, a pocos metros de donde ellos estaban dialogando con nosotros. Pues hay que decirlo, tampoco fue una decisión muy acertada de parte del mando que ordenó que los antimotines se vinieran a formar aquí, y en frente de ellos prácticamente podríamos decir que hay una especie de confrontación cuando, lo hemos dicho, se está todavía en una mesa de diálogo, entonces hay que esperar si se arriban algunos acuerdos en esa mesa de diálogo, ¿verdad? Y no entrar en este tipo de confrontaciones, ¿verdad? ¿Seguirán velando para que esto esté tranquilo? Claro, por supuesto, esa es la relación con la que estamos acá. Tenemos que recordar que hay un protocolo que la PNC debe agotar, ¿verdad? Y mientras la mesa de diálogo esté integrada ya en el Congreso, el protocolo hay que mantenerlo. Entonces, en eso estábamos negociando con ellos, que nos permitieran siquiera unos 10 minutos liberar un carril para que los vehículos puedan transitar. En eso estábamos, repito, ¿cuándo se da este intento acá de enfrentamiento, lamentablemente? Recomendaciones a la población, ya que sí está... En ese momento, gracias a Dios, todo volvió a la normalidad, pero la recomendación es a la población para que no se acerque o... Solamente pedirles paciencia, ¿verdad? Definitivamente que no se acercan acá al sector, porque los ánimos se caldearon un poquito, ¿verdad? Que esperen un... que tengan un poquito de paciencia. Ya están por... por... mandar la información, ver qué compromisos asumen las autoridades del gobierno para con los señores manifestantes, ¿verdad? Gracias, licenciado. A ustedes, muchas gracias. Bien, la información que tenemos de... Es el diálogo que se mantiene. Sí, claro. Lo antinastienemos, porque no nos miren los muchachos, ¿no? Evitemos cualquier situación ahí... Por favor, también, para que a la demás gente tranquilice... En orden. Ya están tranquilos todos. Jefe, bienvenido a los medios de comunicación. Un momento muy tenso que se acaba de vivir, Y, pues, gracias a Dios, todo volvió a la calma. Sí, como policía nacional civil, haciendo nuestro trabajo y también cumpliendo con el protocolo de actuación, son situaciones de que se le hace saber a las personas en motivo de manifestación y bloqueo. Por tanto, como nosotros, como policía nacional civil, pues, tenemos la situación de darle cumplimiento a nuestro protocolo en estas situaciones. Bien, jefe, se acaba de vivir un momento muy difícil, tanto para la policía nacional civil como también para los manifestantes. Ellos tomaron como provocación al ver a los antimotines. Y ustedes directamente están en estos momentos para el diálogo y para que esto se lleve tranquilo. Son directamente... Estamos directamente en el diálogo. No es antimotín, sino que tenemos nuestro protocolo y definitivamente tiene que estar el núcleo acá para cualquier eventualidad, pero en ningún momento estamos entrando a algún choque. Bien, ¿alguna información que quisiera dar a la población? Ya que sabemos que está bloqueado y, pues, para que no sea más el cargamento de vehículos. Pues, únicamente, estamos haciendo nuestro trabajo. Ellos fueron anticipados en esta situación que llevan a bloquear y nosotros estamos en toda la exposición para poder seguir el diálogo y buscarle salida sin que se salga más del orden en esta situación. Gracias.